Música Soy Niki García de Vinuesa, estamos aquí en Junquera probando las nuevas KTM Yusbarna 3.5 del 2016 Y bueno, la verdad que es una moto completamente nueva, han renovado todo como podéis ver Tanto plástica, motor, chasis, suspensiones, lo único que no han cambiado para que os hagáis una idea es los frenos y las ruedas Todo el conjunto chasis, motor es impresionante, la ligereza que tiene a la hora de saltar, a la hora de girar, te ayuda mucho en la conducción Las suspensiones quizás, para mi gusto, algo duras al principio, pero bueno, creo que no es un problema ya que puedes jugar con el aire Y luego el motor, impresionante, tiene una potencia brutal y la verdad que es bastante fácil de conducir Bueno, a mi me ha tocado hacer la comparativa de A3.5 de Aosbarna Bueno, el motor es súper lleno, tanto en altos como en bajos y es un motor muy fácil de llevar La verdad es que aquí ya es muy blandita, se come todos los baches y bueno, respecto al chasis, pues la verdad es que se mete genial en curva Y es muy manejable en el aire y bueno, es una moto súper divertida y la verdad es que si queréis leer más sobre esta prueba Pues no tenéis más que meteros en EnduroPro.com ¡Gracias!